Hola que tal amigos como estan? Hoy este dia voy a preparar unas ricas picaditas y para eso voy a preparar una salsa de jitomate. Para esa salsa de jitomate necesito dos jitomatotes grandes y un chile, un chile serrano, no me gusta que salga tan picoso para tomarle sabor y la mitad de un diente de ajo. Para eso voy ahorita a poner los jitomates a hervir y le voy a poner ahi tambien el chilito. Y ya que esten cocinados los jitomates le pongo su mitad de ajo, de diente de ajo, le pongo la mitad porque era muy grande el dientito de ajo. Bueno para las picaditas vamos a necesitar masa, vamos a necesitar cebolla, vamos a necesitar crema, queso y sal. Voy a amasar mi masa para hacer las tortillitas. Como ya estuvieron mis jitomates ya los voy a poner en la licuadora para hacer la salsa. o sea que no estamos muy bien tunica. Vamos a aprender que es como se le pongo bien, que es como se le pongo mal aqui. Vamos a poner ajo. Vamos a poner ajo, vamos a poner sal. Y le voy a poner poquita agua para frijuar. ahora voy a poner aquí ya tengo mi sartencito con tantito aceite se me había pasado a decirles que vamos a necesitar aceite para las picadas bien aquí le puse poquito aceite y le voy a poner estos pedacitos de cebolla la cebolla le da mucho sabor a la salsa en la forma en que haces tu salsa es el sabor para las picadas para que te salga rica unas picadas tienes que pedir tu salsa y para eso yo primero le frío unas rebanaditas de cebolla para que le de sabor ahorita ya que este la cebolla ya ha cambiado de color para ponerle la salsa bien la cebolla ya está soltando su aroma ya huele rico para ponerle la salsa vamos a freír sería como media taza de agua y con los tomates aumentó eso y la vamos a dejar que hirva hasta que sazone bien si ven como esta respesa la salsa pueden echarle otro poco de agua como ustedes gusten a mi me gusta asi y mi salsa ya esta lista para las picadas la deje 5 minutos que estuviera hirviendo voy a hacer las tortillas para que ya apagarle y ponérselas a las picadas voy a hacer las las tortillas para las picadas así es como se hacen las tortillas yo nada mas las voy a comprar a la tortillería vamos a necesitar esta servilleta aqui para hacerle para pellizcarle alrededor de la tortilla ahorita que salga a la tortilla tambien tiene su tiempo para darle la vueltita no se debe de dejar mucho tiempo porque luego se hace blanca y tiesa ahorita para la picada nada mas se deja que se cocine de un lado ya es el momento de burtear esta tortilla ya esta lista esta ya es el momento de sacarla para hacerle para pellizcarle todo alrededor bien asi es como se se le hace se le pellizca para que no se le salga la salsa al momento de de ponersela que bien selladito asi es como queda la la tortilla le vamos a poner aceitito y la vamos a poner aqui asi voy a servir aca haciendo esto asi es como estan quedando las picadas ahora si que depende de cada quien si las quieren doraditas o suavecitas yo ya las tengo aqui ya les voy a poner la salsa y ahorita le voy a poner la cebollita para que le de sabor aqui nosotros comemos bastante cebollita a nosotros nos gusta que lleve cebollita ahora le voy a poner quesito para que se vaya cocinando para que se vaya cocinando y luego le vamos a poner crema crema ahora si depende de cada quien hay muchas personas que no les gusta la crema pero si le da sabor asi las vamos a dejar hasta que se cocine el quesito que le pusimos yo compre queso rallado y se le tiene que estar moviendo para que no se les vaya a quemar ya que estan ya bien doraditas ahora si como les gusta a cada quien a nosotros nos gusta doradita que estan doraditas y salen bien deliciosas bien ricas como las vas a quedar doraditas o suavecitas doraditas bien estas ya estan quedando doraditas listas para servirse y asi es como quedan las picadas yo las voy a acompañar con esa verdura bueno les invito que las hagan son tan para mi estan muy deliciosas la salsa quedo bien rica si les gusta haganlo compartan este video para que yo siga haciendo mas que Dios los bendiga y en el proximo video nos vemos